Buenas noches, esto es Punto de Giro, gracias por acompañarnos. Medellín logró una disminución del 63% en personas muertas debido a accidentes viales durante el año pasado con relación al año 1999, Marcela. Mónica, las cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad señalan que mientras hace 19 años en las vías de Medellín se registraron 648 muertos, en 2018 hubo 239 casos de personas que perdieron la vida debido a un accidente de tránsito. La reducción fue atribuida a las campañas de educación vial y a las inversiones desarrolladas en materia de infraestructura y tecnología en las vías. En ese campo, la alcaldía invirtió 51.700 millones de pesos en 2018 y este año los recursos destinados sumarán unos 70.000 millones de pesos. La mejora en andenes, el urbanismo táctico, la implementación de semáforos inteligentes son algunas de las estrategias a través de las cuales la Secretaría de Movilidad está buscando disminuir aún más los siniestros en las vías de la ciudad. Y precisamente la Secretaría de Movilidad presentó hace pocos días ante el Consejo de la Ciudad este balance. Allí los corporados destacaron la disminución en accidentes viales en la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, de los últimos 10 años, 2018 fue el que registró la reducción más amplia en muertes violentas en las vías. La ciudad pasó de 327 casos en 2008 a 239, lo que significó una reducción del 27%. El balance también destacó los avances en temas de tecnologías, con las rutas alimentadoras, el recaudo electrónico, la disminución de la velocidad, carriles preferenciales y la instalación de 2079 dispositivos digitales en los buses de Medellín. Algunos concejales insistieron en reforzar las campañas ciudadanas para seguir bajando los índices de accidentalidad. Hoy la Secretaría de Movilidad tiene que seguir con unos retos importantes para que los ciudadanos también entiendan el respeto hacia el peatón. Entre 2016 y 2018, la inversión de movilidad en Medellín fue superior a los 301 mil millones, la más grande en la última década. Y se proyecta ahora que Medellín se convierta en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica. Y para lograr una atención oportuna a las personas que han salido afectadas por accidentes viales, la administración municipal ha logrado disminuir el tiempo de respuesta. Esto para atender este tipo de hechos. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, en 2016, el tiempo de respuesta de los agentes de tránsito para atender siniestros viales era de 41 minutos. En 2017 bajó a 35 y para 2018 disminuyó a 17. Con esto no solo se mejora la atención, sino que también se evita generar congestión. Varias fueron las estrategias implementadas. Entre ellas, la identificación de los puntos y horas de mayor accidentalidad, la llegada de 209 agentes de tránsito para reforzar el acompañamiento y la sensibilización con motociclistas, peatones y conductores. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este sería el tiempo de respuesta más corto logrado en los últimos 10 años. A mí me gusta eso, que haya control porque hay mucho desorden en ese momento. Entonces la congestión, muchas situaciones se presentan en el momento dependiendo con quién uno se choque. La meta que se ha trazado la Secretaría de Movilidad de Medellín para 2019 es atender estos casos en máximo 10 minutos. Pues aunque el número de personas fallecidas ha disminuido, sí preocupa y considerablemente la cifra de discapacitados que dejan los accidentes en las calles de Medellín. Un grupo de investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia reveló un estudio sobre las consecuencias de la accidentalidad vial en Medellín y arrojó cifras. Por ejemplo, en 2018, los incidentes viales dejaron cerca de 3.380 personas en situación de discapacidad. El subregistro ronda el 60%, estaríamos hablando de 7.000 personas con discapacidad por incidente vial en la ciudad. Por tanto, hay un porcentaje importante de personas con discapacidad por incidente vial que no sabemos ni quiénes son, dónde están, ni cuáles son sus condiciones actuales de vida. La investigación permitió conocer también que el 34% de estos accidentados eran menores de 30 años y el 24% son responsables económicamente de niños menores de 12 años o de adultos mayores de 65. Las comunas 3 Manrique, 2 Popular y la 13 San Javier son las que más casos registran de personas discapacitadas por accidentes viales. Son comunas que son de, digamos, que son de estratos bajos, donde estas personas tienen poca capacidad adquisitiva para satisfacer tanto necesidades personales como familiares, porque se encontró que un 24% de estas personas con discapacidad tienen a cargo y bajo su responsabilidad personas menores de 12 años o adultos mayores de 65. La Secretaría de Movilidad de Medellín aseguró que realiza campañas viales para disminuir la accidentalidad y sus consecuencias, y advirtió, por ejemplo, que 2018 fue el año de la última década que registró la reducción más amplia en muertes violentas en las vías, pasando de 327 casos en 2008 a 239 el año pasado, lo que significó una disminución del 27%. Investigadores y autoridades de movilidad coinciden en las acciones de prevención para evitar muertos y lesionados en las vías, piden autocontrol y autoprotección, además de respeto por las normas de tránsito. Una de las estrategias a las que se ha sumado la Alcaldía es la de Visión Cero, que busca disminuir los accidentes de tránsito, pero gracias a un compromiso entre la administración, pero con la ciudadanía. Visión Cero busca disminuir en 25% durante la próxima década el número de muertos y lesionados por accidentes viales, con estrategias de infraestructura física, educación en las vías y control y gestión de tráfico. Como conductores respetemos al peatón, que respetemos al ciclista, pero que también el peatón y el ciclista y nosotros mismos respetemos las normas. Medellín ingresa así a esta estrategia mundial, creada en Suecia hace más de 20 años, y que busca proteger a peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y otros actores viales. En 2018 en la ciudad ocurrieron 43.414 incidentes que dejaron 239 muertos. Se construirán más y mejores andenes o rutas camineras. Continuará la transformación del transporte público colectivo. El metro seguirá extendiéndose y se afianzarán los estímulos para la llegada de más carros eléctricos y el uso de la bicicleta. En el segundo semestre llegarán 500 taxis y 64 buses eléctricos. Pero para disminuir la accidentalidad, especialmente en peatones, es necesario crear la infraestructura adecuada para los ciudadanos que se movilizan a pie. En el sector de Belén, la alcaldía acaba de poner en funcionamiento 4.600 metros cuadrados de andenes. Sobre ambos costados de la calle 30A en Belén, se intervinieron 4.600 metros cuadrados de andenes que antes se encontraban en mal estado. Las obras incluyeron la instalación de jardineras y franjas de orientación para personas con discapacidad visual. La calle estaba con muchos baches, muchos huecos y muy mal presentada. Y ahora que le hicieron los andenes, se ve más bonita, las maticas están creciendo. Se ve que no hay florecitas, que es lo más importante. Es una de las obras más importantes que ha tenido el sector, pues permite el envejecimiento y lo agradable que se ve el espacio público. El proyecto tuvo una inversión de 2.892 millones de pesos y mejoró el acceso a viviendas y locales comerciales. Mucho anciano se caía al piso por los huecos. Ahora, todo muy bello, muy hermoso. Los andenes se suman a los 210.000 metros cuadrados de corredores para los peatones que se han habilitado en la ciudad en los últimos cuatro años. Bueno, como vemos, las cifras de accidentes fatales en Medellín han disminuido. Sin embargo, las autoridades son conscientes que aún falta mucho por hacer en esa materia. Marcela, campañas viales de cultura cívica como la de Ciudadanos como Voz, hacen parte de las estrategias que nuestros dos invitados nos estarán explicando a continuación. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. 9 de la noche, 9 minutos. Nuestro tema hoy, como lo veíamos en Punto de Giro, es disminuyen accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín. Hemos iniciado con esta buena noticia y vamos a manejarla durante todo nuestro programa. Pero queremos plantearles una pregunta a ustedes, los televidentes, y nos pueden llamar al 268-6033 para compartir qué recomienda para mejorar la seguridad vial desde su barrio. ¿Qué recomienda para mejorar la seguridad vial desde su barrio? También pueden escribirnos a nuestras redes sociales con arroba telemedellín, numeral punto de giro.tm. Para hablar sobre el tema, como lo decía Mónica, ahora tenemos dos invitados. Está el secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, secretario. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí. Ya le tenemos hasta mesa nueva. ¿Esa no la había tocado? Vamos, esta no me tocó, esta es la primera vez. Cambiamos para mejorar. Un saludo muy especial a las dos, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a esta hora. Y, por supuesto, un tema de mucha relevancia. Salvar vidas en las vías creo que cada vez tiene que seguir generando más preponderancia y tenemos que seguir tomando más y mejores acciones que nos sigan acompañando en las buenas reducciones que tenemos. Pero, como lo hablábamos ahorita en la introducción, no es suficiente aún. Y la idea es que lleguemos a cero personas muertas en las vías de nuestra ciudad. Todo esto se ha ido logrando poco a poco, gracias también a las campañas que se adelantan desde la Secretaría de Cultura de Medellín. Y por eso está también con nosotros esta noche Santiago Silva, el subsecretario de Cultura de la Alcaldía. También bienvenido, Santiago. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Y, como decía el secretario, pues, este es un tema que es fundamental para la ciudad. Es un tema donde hay grandes avances, que creo que es también el tema de la noche de hoy, pero donde hay una agenda que se va a mantener en el futuro y en la cual se tiene que seguir haciendo grandes esfuerzos. Claro, y es que es significativa la inversión, es lo que da los resultados de hoy en día. En los últimos 20 años, esa reducción del 63% en siniestros viales, pero eso va de la mano de la cultura ciudadana, que ya la vamos a ir desarrollando también con el subsecretario. Iniciemos entonces con el secretario de Movilidad de Medellín. ¿Cuál es el éxito de esa reducción? ¿En qué radica? ¿En qué se basó? Yo creo que aquí estamos hablando de tres características básicas. La primera y la segunda es algo en lo que creemos por convicción y, por supuesto, casi un mensaje que siempre nos da el alcalde de Medellín. Y es que la cultura y la educación son el motor transformador que tiene cualquier sociedad. Y nosotros hemos arrancado unas estrategias muy fuertes desde cultura y desde educación para generar cambios de hábitos y comportamientos. Estrategias desde la Secretaría de Cultura, como el semáforo humano, que ha sido tan importante, que van y visitan los sectores claves de la ciudad, enseñando a que las personas utilicen la cebra, utilicen bien el semáforo, pero también las fotocultas y las cultas, que han sido estrategias claves para ese tema de la disciplina positiva. Y desde educación, en una alianza que tenemos con la Secretaría de Educación, también teniendo capacitación a los maestros. Controllamos más de 300 maestros capacitados para que vayan y den en la primera infancia actividades de cómo manejar mejor, cómo respetar las vías, cómo moverse mejor por la ciudad, cómo ser un buen actor vial. Eso también lo venimos implementando de una manera decidida. Y hay un tercer tema que también se convierte finalmente en cultura ciudadana y es autoridad y ejercicio de ella. Nosotros estamos con una operatividad muy fuerte en toda la ciudad con nuestros agentes de tránsito. Llegaron a nuestra ciudad, ahorita lo mencionábamos, cerca de 200 agentes nuevos a la ciudad. Y lo que nos está permitiendo esto es generar la mejor reducción en el año 2018 de los últimos 20 años en siniestros viales tanto con mortalidad como siniestros viales con lesionados, que ha sido tan importante. Entonces ahí ha sido el éxito de esta estrategia. Secretario, empezábamos el programa hablando precisamente de estos siniestros con personas que pierden la vida. Entregábamos un dato, 648 muertos hace 19 años, que es una cifra muy, muy alta, y 239 en 2018. Siguen siendo muchos muertos, pero esa cifra es significativa porque está dentro de ellos como muertos en accidente o como peatones. ¿Cómo manejan, cómo se discrimina o cómo se encuentra la ubicación de esa cifra? Sí, lo primero es decir que efectivamente ha sido muy alta la reducción, decir que hemos disminuido en un 63% los siniestros viales con mortalidad y que vamos en contra de la tendencia que son mayor número de vehículos, más de un millón de vehículos de más se tienen de hace 19 años. Ahora ha crecido la población en cerca de un 11%, es decir, hoy tenemos más vehículos y más carros robando por la ciudad. Lo normal sería que tuviéramos más incidentes, más lesionados y más muertos. Y lograr cambiar esa tendencia es, digamos, sin lugar a dudas un gran logro que hemos tenido como administración. Sin embargo, tú lo mencionabas, siguen siendo muchos las personas que mueren en las vidas. Son 239 familias, 239 personas que tenían una historia detrás, y eso sin lugar a dudas genera una tragedia en cada una de las familias donde esto pasó. Pero hay otro tema también muy sensible, y son los lesionados. Ustedes no saben el círculo de la pobreza que genera un lesionado por un siniestro vial. Muchos de ellos son madres o padres cabezas de familia y les toca perder el empleo porque tuvieron alguna incapacidad. Y eso lleva, tenemos un caso muy sensible, es en el año 2014 teníamos a Carlos, un taxista de la ciudad. Era padre, cabeza de familia, tenía dos hijos y su esposa. Tenía una vivienda y su taxi que era con el que trabajaba. Tuvo un siniestro vial, estuvo lesionado durante un año de las piernas que era su medio de transporte o su medio de trabajo más utilizado. Y eso llevó a que perdiera el taxi, a que perdiera su patrimonio y a que sus hijos entraran en una compleja situación familiar. Ese ejemplo como el de Carlos sucede a diario con más lesionados. Entonces, por eso es tan gratificante decir que este año, por ejemplo, que tuvimos en el año 2018 una muy buena reducción, por este año llevamos 600 lesionados menos que el año 2018, es también acabar con ese círculo de la pobreza y seguir salvando vidas en la vida. Secretario, por eso un caso como el que usted nos compartía de Carlos da ejemplo de que no solamente se debe impactar con un mensaje y con campañas y con capacitación al conductor, en este caso él, sino a todo su entorno familiar. Subsecretario, ¿cómo se crean y se desarrollan esas campañas y con cuál objetivo y cómo se elige también ese público especial para que sea impactado? Digamos que hay varios elementos que entran a funcionar ahí. Algo con lo que quiero arrancar un poco, que el secretario lo estaba planteando ahora, es imagínense que en Medellín todos los años estallara un volcán y 239 personas se murieran. Si eso sucediera todos los años, nosotros haríamos algo con el volcán, haríamos algo con esa tragedia que es colectiva. El problema de los incidentes viales es que son dispersos en el tiempo, en el espacio y por eso a veces los invisibilizamos. Y digamos que incluso esa peleita que ha sido muy interesante que la ha dado la Secretaría de Movilidad de dejar de llamar accidentes, llamar los incidentes, habla de la forma como al decir los accidentes, un poco como que lo normalizamos, como que es un accidente, pasó, tenía que pasar. Y establezcamos esa diferencia, antes de seguir, establezcamos esa diferencia y ver a los televidentes, porque esta es la hora en que yo tampoco la puedo entender. La diferencia es ante todo semántica respecto a las consecuencias. El accidente es algo que un poco tenía que pasar, el incidente es prevenible. La mayoría de los accidentes... Pensábamos, yo tenía pensado que accidente con muerto, incidente sin muerto. No, la mayoría de los incidentes viales son, y esta es su naturaleza, absolutamente prevenible, es porque la mayoría se explican por asuntos comportamentales. Digamos que las personas tienen incidentes viales porque o van a una velocidad muy alta, o porque respetan una norma vial, o porque... Se ha pasado el semáforo... De acuerdo, y la mayoría son, siendo comportamentales, pues son absolutamente prevenibles. Digamos que son muy bajitos los casos en los cuales los incidentes se explican por temas de fallas técnicas, o ocurren, pero son muy pequeños respecto a la totalidad. Eso quiere decir que el problema es un problema ante todo de comportamientos. Y es, digamos, donde se vuelve relevante la Secretaría de Cultura para acompañar el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Movilidad. Nosotros, sobre todo, nos preocupamos por dos asuntos. El primero es por qué la gente toma ciertas decisiones en la vía, pues la manera como se mueven, las decisiones que toman en el momento en que salen en el carro, que salen en la moto, que toman el transporte público, que cruzan por un lugar por donde pueden o no pueden cruzar. Y lo segundo que evaluamos un poco es cuáles son las poblaciones que están más vinculadas a los incidentes viales. Digamos que en el caso de Medellín, y eso es otro dato también que el secretario planteaba y que es muy importante, ir en contravía de la tendencia de aumento de los incidentes también tiene un gran logro, y es que los mayores protagonistas de los incidentes suelen ser motociclistas. Y digamos que el parque automotor de motociclistas ha aumentado sistemáticamente en los últimos años, y sin embargo hemos sido capaces de reducir esa tendencia. Entonces habla muy bien, digamos, de lo que estamos haciendo. Entonces al identificar que nos preocupan los comportamientos y que nos preocupan los que están más vinculados, empezamos a diseñar estrategias que se van dirigiendo a ellos. Entonces doy un ejemplo que sé que lo estaba planteando ahorita y es el semáforo peatonal humano. El semáforo peatonal humano es simplemente una activación que intenta recordarle a los peatones y a los conductores que las cebras peatonales y los cruces semáforicos funcionan de cierta manera, y que esa forma como funcionan protege sus vidas y protege la vida de los demás. Y básicamente es un semáforo andante, es un personaje que está caracterizado como un semáforo y que cambia de color según... Ahora, parece una cosa muy sencilla, pero está jugando con algo muy particular, y es que la gente toma decisiones en la calle con señales muy pequeñas. Y las tomo muy rápido. Piensen, cuando ustedes están manejando, caminando, uno no se pega grandes evaluaciones y razona grandes sobre cómo va a tomar decisiones, sino que simplemente se mueve. Es instantáneo. Uno ve cosas, ve señales, por eso incluso las señales de tránsito son tan visuales, porque es la manera como la gente... Entonces, el semáforo lo que busca es simplemente recordar a la gente con un jueguito de color y con una activación muy sencilla cuándo cruzar, cuándo no cruzar, y a los que están, digamos, en los vehículos, en qué momentos hay que respetar y quedarse quietos respetando el paso peatonal y el paso semafórico. ¿Es percepción o la gente sí está utilizando más la cebra? Porque por donde uno está caminando en diferentes partes de la ciudad o va a tomar un parqueadero, uno siente que se está respetando más, que las están utilizando y que la persona en el vehículo está respetando más la cebra, que es que debería frenar completamente si hay una persona que está ahí, así no está el semáforo, el que uno activa para pedir que se ponga rojo. Pues yo creo, por ahora podemos decir que es percepción, yo también lo creo, incluso este año, dentro de unos mesesitos, vamos a tener los resultados de la encuesta de Cultura Ciudadana, que se hace cada dos años en Medellín, y que cada dos años, la última fue en 2017, y este año nos debería dar como una idea, hay una pregunta respecto sobre si la gente cuando cruzó una cebra pues tuvo algún inconveniente con un vehículo o algo por el estilo, entonces en un par de mesesitos vamos a saber si efectivamente eso está sucediendo menos de lo que sucedía hace dos años. Pero yo creo que también que el reflejo de eso es la disminución de los siniestros, eso quiere decir que la gente se está portando mejor, que está cruzando por las cebras, que estamos con una mejor cultura ciudadana, acompañado de todas estas acciones que nos viene acompañando la Secretaría de Cultura, que Santiago lo decía ahora, parece muy simple el tema del semáforo humano, es ante la percepción algo muy simple, pero usted no se imagina el impacto que tiene eso en la gente, hay unas imágenes muy bonitas que tiene la Secretaría de Cultura, y es de ciudadanos como vos, ya utilizando la cebra y los principales cruces peatonales hoy de nuestra ciudad, unos del centro, que son claves, y ver como la gente ya va hasta la cebra e instantáneamente lo utiliza, ya se volvió un automatismo de las personas. Algo que nos pasaba con el semáforo que era muy interesante es que había personas que solo por ir a ver el semáforo... Iban hasta la cebra. Iban hasta la cebra. Entonces, de nuevo, es una cosa que parece muy sencilla, que juega un poco como con lo visual, pero que termina llevando a que la persona por ir a ver el semáforo, pues cruzó por la cebra, cruzó cuando el semáforo estaba en verde, y pues en ese momento particular no puso en riesgo su vida al intentar pasar por el lugar por donde no debía serlo. Pero algo les mueve por allá y les empieza a generar ya esa curiosidad que los invita a unirse a este tema de cultura ciudadana. Esa inversión que se ha hecho tan significativa que da como resultado estas cifras, secretario, tiene un foco fuerte en el tema de tecnología. ¿Qué se ha hecho ahí puntualmente? En tecnología también hemos seguido avanzando mucho. Yo creo que la tecnología cada vez toma mayor relevancia en nuestra ciudad. Y por algo Medellín hoy es la sede de la Cuarta Revolución Industrial para Latinoamérica. Entonces nosotros desde el tema de tecnología venimos actuando muy fuerte. El tema de las cámaras de fotodetección. Esas cámaras que han sido en algunos momentos tan cuestionadas, pero que yo las sigo defendiendo y sigo valorando la acción que tienen. Las cámaras de fotodetección en todos los puntos donde están instaladas han logrado reducir sistemáticamente los siniestros viales en ese sector. Entonces mucha gente, muchas personas piensan, no es que reduzco la velocidad en ese sector y la aumento en otra. Pero lo que estamos logrando es que en esos sectores y alrededores se disminuyeron considerablemente los siniestros viales. Y si está instalada una cámara de fotodetección es porque ahí teníamos incidentes viales, porque teníamos personas lesionadas y porque teníamos personas muertas. Entonces el tema de las cámaras en esa tecnología está funcionando y está funcionando bien. El tema de paneles de mensajería variable, esos paneles que vemos por la ciudad y que están informando, están diciendo pilas que más adelante hay un siniestro vial. Carril izquierdo cerrado, a 40 minutos San Juan. Y todo eso nos está ayudando a que esto mejore. Entonces yo creería que no es una sola tarea la que está funcionando en toda la estrategia. Es un todo que tiene cultura ciudadana, que tiene educación vial, que tiene operatividad, pero que también tiene tecnología y que tiene una estrategia detrás que es visión cero. ¿Qué es visión cero? Esto viene de una política pública sueca donde lograron reducir considerablemente las muertes en las vías. Hoy Suecia es el lugar del mundo donde hay menos siniestros viales con lesionados y con mortalidad. Y lo que hicimos aquí fue de alguna manera tropicalizar ese tema de visión cero, estarlo aplicando en la ciudad. Y lo que pretendemos y el sueño que tenemos es seguir reduciendo contundentemente los siniestros viales en nuestra ciudad. José García nos llama desde Caicedo La Toma. Para él y para los televidentes tenemos planteada la pregunta. ¿Qué recomienda para mejorar la seguridad vial en su barrio? José, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Para mí lo más importante en estos momentos es que no tenemos andenes, por ninguna parte de andenes. Y otra cosa, no tenemos nada de señalizaciones. En toda parte, en toda parte, no hay un par de accidentes en todas partes. Entonces, por favor, es algo muy urgente que lo solicitamos aquí en Caicedo. José, aprovechemos que tenemos aquí al secretario de Movilidad para darle un lugar más exacto de esa petición que usted hace, de andenes y sobre todo de señalización. Porque, pues, teniéndolo aquí, él puede de pronto mirar cómo estamos en esa parte exactamente del barrio. Pues exactamente, yo veo que la carrera 52, una vía muy importante, muy estrecha, huecos por toda parte. No tenemos andenes por la calle, tenemos que estar andando normal, las motos encima. Y por favor, colabórenos. A José, gracias por la llamada que nos hace y sobre todo también por su petición. Es importante que el ciudadano sea quien se vincule y quien le cuente también a la administración qué es lo que está pasando en su zona. Ese es el objetivo de hoy, por eso los invitamos para que se comuniquen al 268-6033. ¿Qué le decimos de esa zona puntual y de esa petición? Bueno, primero un saludo muy especial a José Caicedo y decirle que a mí me gustan mucho cuando las personas participan y nos cuentan este tipo de cosas. Por supuesto que hay sectores en los cuales tenemos que mejorar, especialmente para el actor más vulnerable de la movilidad, que es el peatón, los andenes. Pero yo también le contaría a José que en esta administración, la administración del alcalde Federico Gutiérrez, hemos intervenido 540 mil metros cuadrados de nuevos andenes. Estamos construyendo andenes por toda la ciudad. Hay sectores que nos falta por llegar con andenes, por ejemplo, este de la Carrera 52, que tenemos que revisarlo y mirar tanto los andenes como la señalización. Pero también decirle que estamos interviniendo muchos sectores de la ciudad, que los andenes son claves, que los andenes lo que hacen es proteger al peatón, que es sin lugar a dudas el más vulnerable en toda la cadena de la movilidad. Y seguiremos generando, ojalá, cerca de 600 mil metros cuadrados de nuevos andenes en nuestra ciudad. Incluso en algunos sectores tenemos, es el caso contrario al que nos ha hablado José, nos dicen que tenemos muchos andenes, que estamos disminuyendo mucho espacio para los vehículos. Y ese es el modelo que queremos, un modelo de movilidad sostenible, un modelo de cambiar hábitos y comportamientos en la manera en cómo nos estamos moviendo. Y hacia allá tenemos que estar en toda la ciudad y en sectores, por supuesto, también como el que nos mencionamos. Él menciona mucho las motos también, subsecretario. Este tema de cultura ciudadana, ahorita contábamos la experiencia de los semáforos y del semáforo ambulante, pero específicamente en cultura ciudadana con los motociclistas, no solo en este sector de la ciudad, sino en la ciudad que se está haciendo, en el resto de barrios. Tenemos dos ejercicios. El primero ha sido la vinculación de varias empresas de mensajería en motocicletas. Lo estamos haciendo incluso con la Secretaría de Movilidad, porque digamos que hay una incidencia importante en, claramente no puedo decir las marcas, pero digamos que varias empresas de mensajería y de domicilios que tienen una incidencia grande en temas de incidentes viales y un poco como en algunos problemitas de convivencia en la vía. Con ellos estamos trabajando a través de talleres que se hacen con los motociclistas, intentando como vincularlos un poco a estos procesos de cambio comportamental. Uno de los temas más preocupantes, digamos, del tema de motociclistas es que muchos de los accidentes tienen que ver más con asuntos de pericia o de decisiones muy pequeñas, digamos que no son, pues a veces no tienen las circunstancias para manejar de la mejor manera la motocicleta. Son cosas muy sencillas, digamos un poco educativas. Entonces estamos trabajando directamente con esos grupos que sabemos que hacen parte de la incidencia particular. Y la otra apuesta que es un poco más grande, que digamos que se ha concentrado en motociclistas, pero la hemos hecho con otros actores viales, son las fotocultas. Ahorita les contaba el secretario, estamos de acuerdo con que las cámaras de fotodetección han sido claves para reducir de forma importante los incidentes. Hace un año y medio que presentamos a la ciudad ciudadanos como bosques, como la estrategia de cultura ciudadana de la alcaldía. Y uno de los elementos que conversábamos mucho era, bueno, tenemos buenos mecanismos un poco para hacer control sobre ciertos comportamientos que son negativos, pero casi nunca contamos con buenos mecanismos para reconocer cosas que queremos incentivar. Y una de las ideas fue, bueno, pues que a la gente le llegue una fotomulta a la casa, pues por qué no le perdió una fotoculta, algo que le diga que hizo algo bien. Y esto básicamente se convirtió en que salimos a la calle a tomar fotografías efectivas de comportamientos que los ciudadanos tienen en las vías. Una parte muy importante de estos comportamientos los concentramos en motociclistas precisamente porque sabíamos el reto tan grande de que los motociclistas tuvieran este tipo de comportamientos. La fotografía es una fotografía real, incluso por el mismo sistema que en eso nos ayuda mucho la Secretaría de Movilidad, con el que llegan las fotomultas a las personas a la casa, les llega un papelito muy parecido a una fotomulta. La mayoría de la gente se alcanza a pegar un susto. Otra vez, pero se lleva la certeza. ¿Y qué tipo de fotocultas tienen las motos? Antes de que nos vamos a corte, que yo sé que ya nos vamos, pero ¿qué tipo de fotocultas tienen las motos? Motos solemos hacer cuando las personas se detienen en un cruce peatonal sin semáforo para dejar pasar un peatón, que es un comportamiento, digamos, que apenas está como generalizando un poco en la ciudad. Y tenemos, sobre todo, en el caso de rompoins y de espacios como donde hay cruces, también como esos cuando la gente se detiene para dejar pasar a alguien o dejar pasar otro vehículo, o cuando las personas hacen uno a unos como para descongestionar un poco. Entonces, ahí también tenemos muchos motociclistas. Vamos a hacer una corta pausa para mensajes institucionales. Hoy estamos hablando de cómo en la ciudad han disminuido los accidentes de tránsito, gracias a toda la estrategia de la Alcaldía de Medellín. Y los invitamos para que ustedes participen con la pregunta ¿Qué recomienda para mejorar la seguridad vial en su barrio? Ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Disminuye los accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín y por eso le hemos dedicado un espacio grande hoy en Punto de Giro para hablar sobre el tema y para preguntarle a los televidentes ¿Qué recomienda para mejorar la seguridad vial en su barrio y seguir disminuyendo este tipo de accidentes? Entonces, 68, 60, 33, nuestra línea abierta para que se comunique con nosotros. El secretario de Movilidad y el subsecretario de Cultura de Medellín están hoy con nosotros hablando de este tema y teníamos entre varias de las preguntas ¿Qué es un urbanismo táctico que se utiliza tanto cuando se está hablando de movilidad en la ciudad y que da tan buenos resultados, secretario? A mí me gusta mucho esta pregunta. Me gusta mucho contar por qué la estrategia del urbanismo táctico. ¿Qué es el urbanismo táctico? Pues una señalización blanda acompañado de un urbanismo muy blando es decir, materas, yersis o infraestructura muy liviana que nos permita generar algunas condiciones en la vía. ¿Qué tipo de condiciones? Yo le voy a poner un ejemplo. Iglesia de la Consolata. La avenida Nutibara, se van por ese sector los vehículos, hay veces a una velocidad considerable porque es una arteria de alto flujo vehicular. Se llegaban las seis y media de la tarde y las personas, especialmente adultos mayores, iban a misa. Salen de misa a las siete de la noche cuando la luz del día empieza a disminuir de manera considerable y les tocaba pasar ese cruce de toda la avenida Nutibara a las personas. Y resulta que ahí estábamos teniendo muchos incidentes viales, estábamos teniendo atropellamientos y personas incluso que llegaron a morir producto de un siniestro vial en ese sector. ¿Qué hicimos? Organizamos la vía, pacificamos el tráfico, pusimos señalización y materas en ese sector que hacen que los vehículos tengan que disminuir la velocidad y las personas pueden transitar de una manera más segura. Desde el momento en el cual pusimos ese urbanismo táctico ahí, ni una sola persona ha muerto por un siniestro vial. Y lo más importante, se han reducido considerablemente los siniestros viales en ese lugar. Entonces lo que estamos logrando con este urbanismo táctico y como este ejemplo estamos en toda la ciudad generando urbanismos tácticos son lugares de altos siniestros viales, de altos incidentes que con una pequeña intervención estamos logrando salvar vías. Y muchas personas, por supuesto, lo que hacen es generar algunas controversias cuando ven que estas materas o este tipo de urbanismo está deteriorado en la vida. ¿Por qué? Porque o una moto lo impactó o un vehículo lo impactó. Yo lo que digo es que ese lugar en la vía que tenía esta matera lo que hizo fue salvar una vida. ¿Pudo verse de un peatón? O evitar el lesionado. Seguramente era un peatón el que estaba pasando y logró salvar la vida. Entonces es una estrategia que está funcionando que en todos los puntos donde se ha venido instalando el urbanismo táctico también sistemáticamente empiezan a disminuir los siniestros viales con mortalidad y es pacificar el tráfico. La velocidad hoy en nuestra ciudad nos está matando. La velocidad tiene una consecuencia y es que el impacto a alta velocidad es fatal. Entonces lo que estamos logrando al pacificar el tráfico es disminuir la velocidad y por supuesto salvar vías. Vamos a saludar a Fernando Manco que nos llama desde Belén, San Bernardo. Fernando, bienvenido a Punto de Giro. Bueno, en este momento hemos perdido la llamada. Una vez la recuperemos vamos a hablar con él y lo invitamos para que se vuelva a comunicar al 268-6033 en Punto de Giro. Es evidente que al ciudadano le duele el bolsillo. Usted ahorita, secretario, ponía el ejemplo de las cámaras de fotodetección y ahí se reduce la velocidad. A la gente le cuesta cuando le llega la fotomulta y eso tiene un costo y le implica sacar su dinero. Ese tema de las sanciones también ha motivado un poco a que la gente diga me voy más bien por el lado de lo correcto, de que me debo comportar bien, de que debe ser esa mi conducta y también me evito pagar las sanciones. La gente también ha entendido un poco eso. Yo creo que cuando los problemas son tan complejos como este hay que usar todas las herramientas a la mano. Y por eso, digamos, la historia que contamos desde la Alcaldía de Medellín es esa historia de la conexión entre muchas agendas, desde lo que hace la Secretaría de Movilidad, lo que hace la Secretaría de Infraestructura, lo que hace la Secretaría de Cultura, porque digamos que hay que abordarlo con todo lo que tengamos a la mano. Sí, es pues versátil. Ahora, pues digamos, siendo Secretaría de Cultura, pues a mí no me gustan tanto las multas, pero pues para eso están las otras secretarías. Claro. Ahora, sí que... Usted se encarga de las cultas. Yo soy el que lleva las buenas noticias. La cara amable. Pero digamos que sí tengo muy claro que... El cobra. Sí tengo muy claro que todo hace parte como el mismo entramado y que las personas cambian sus comportamientos cuando hay un montón de cosas sucediendo. Cuando si yo pues incumplo la norma, me llega una fotomulta, me ponen una multa, pero si hago, pues o cumplo la norma, no tengo un comportamiento, pues me puede llegar un reconocimiento. Pero además el contexto, pues lo que el secretariado hablaba del urbanismo táctico, las intervenciones, la infraestructura, me lleva a comportarme de cierta manera, como que todos esos elementos se deben conectar. Y ese, digamos, insisto, ha sido la apuesta, creo, de la Alcaldía de Medellín en los últimos años para que se pueda reducir un poco algo que es bastante complejo, que es, digamos, multicausal, como los incidentes viales y los muertos en las vías. Nos llama a esta hora Fernando Estrada, del Barrio Popular número uno. Fernando, buenas noches. Bienvenido a Punto de Giro. Muy buenas noches. ¿Qué programa tan fenomenal tienen ustedes en el día de hoy? Nos alegra mucho que les guste. Doctor, para hacer una consultica, acá nosotros en el programa número uno, desde el cable hacia arriba, tenemos un solo sentido de la calle 107 hasta la calle 120. Resulta que los motociclistas se meten en contraría hacia abajo y los accidentes que han ocurrido han sido enormes. ¿Usted en qué nos puede hacer el favor de colaborarnos? Porque es que es casi que por acá no supo. Yo entiendo que es un poco incómodo para ellos. ¿Y qué nos puede hacer el favor de colaborarnos los otros? Gracias, Fernando, por su inquietud. 107 a la 120 en el Barrio Popular número uno. Un solo sentido y los motociclistas van en el contrario. De acuerdo. Un saludo primero muy especial para Fernando, para todas las personas que nos están viendo de ese sector. Yo ahí arrancaría diciendo algo, y es la transformación social que ha tenido todo el sector, que nos habla Fernando. Ahí se inauguró hace poco el metrocable Miraflores. Una persona que vive en la parte alta de ese sector, seguramente muy cercano a donde nos dice Fernando, se demoraba 40 minutos para bajar al centro de la ciudad. Y le tocaba tomar dos, o pagar dos pasajes. Uno, el del bus que lo bajara hasta el centro, y en el centro tenía que coger otro bus que lo llevara hacia el destino al que va. Hoy, luego de llegar a ese metrocable, las personas mejoraron la calidad de vida. Se están demorando 10 o 15 minutos en bajar lo que antes eran 40 o 45 minutos. Eso es calidad de vida, eso es poder llegar rápido a sus trabajos, eso es poder estar más tiempo en la casa con los hijos, disfrutándolos. Y hay algo muy importante también, y es que hay integración con todo el transporte público. Coge el metrocable, se baja y pasa al tranvía, luego pasa al metro, y después, si quiere, puede pasar al metro plus. Todo con el mismo etiqueta. Entonces, felicitar a esa gente que se ha adoptado ese sistema de transporte público, que han tenido un comportamiento impecable, y también invitarlos a que sigan, por supuesto, disfrutando de estos beneficios. Y en el tema puntual del que nos habla, aquí hay un tema muy importante, y es el tema de la corresponsabilidad. Nosotros como Estado tenemos que garantizar, bajo políticas públicas, bajo operatividad, y bajo cierto tipo de parámetros, generar acciones para evitar que sea invadido cierto carril por los motociclistas, bueno, lo estaba diciendo. Y él habla de contravías, sí. Sí, pero también necesitamos el apoyo ciudadano. Por eso la cultura ciudadana es tan vital para generar esa corresponsabilidad y generar esas acciones que eviten que la raíz del problema siga ocurriendo. Sin embargo, como está ocurriendo este problema, nosotros estamos generando operatividad en ese sector. No la podremos hacer de manera constante ni permanente por las diversas necesidades que tiene la ciudad, pero tendremos que seguir mejorando en operatividad en este sector para evitar que esas cosas sigan ocurriendo, y no solo operatividad, también llegar con estrategias de cultura ciudadana y de educación vial. Y los guardas que él pide también, secretarios. Pero él, por ejemplo, hacía referencia a que sé que aquí no suben porque es difícil, pues aclarémosle que puntualmente no es así, me imagino todos recorren toda la ciudad. Y también a propósito de eso, ¿qué se hace con ellos, con los guardas, para que su operatividad funcione mejor? Mire, nosotros tenemos 720 agentes de tránsito en nuestra ciudad. Son personas que están a las 24 horas del día tratando de salvaguardar las vías de Medellín. Y sin lugar a dudas hacen una labor magnífica, pero tenemos que ser conscientes cómo ha venido creciendo y densificándose nuestra ciudad en los últimos años. Ahorita hablábamos del crecimiento de la motorización en nuestra ciudad y por supuesto que el cuerpo de agentes de tránsito lo que tratamos es que con la operatividad que tenemos, con el cuerpo logístico que tenemos, traten de cumplir su mejor gestión. Entonces los tenemos principalmente en las vías arterias de nuestra ciudad, en las vías que tienen mayores congestiones, pero la idea también es que se desplacen a los diferentes sitios. Y hay un tema también crucial con esos 720 agentes de tránsito. ¿Cómo hemos logrado mejorar el tiempo de respuesta en los incidentes de tránsito? Entonces todo esto hace parte de un engranaje que son agentes de tránsito atendiendo incidentes, también agentes de tránsito haciendo regulación de la movilidad, pero también agentes de tránsito haciendo control a informalidad y a ilegalidad para evitar que todo esto ocurra. 720 personas haciendo su mejor esfuerzo por toda la ciudad y seguiremos por supuesto visitando la mayor parte de los sectores de la ciudad para evitar que se cometan infracciones de tránsito. ¿Qué recomienda para mejorar la seguridad vial en su barrio? Esa es la pregunta que tenemos hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. 9 de la noche, 46 minutos, estamos en Punto de Giro. Hoy hablando de la disminución de los accidentes de tránsito en la ciudad. Al 268-6033 se comunica a esta hora de la noche Socorro Betancur desde el barrio López de Mesa. Doña Socorro, bienvenida a Punto de Giro. Buenas noches, Mónica. Te cuento que el López de Mesa es un lugar muy transitado y no tenemos andenes. Hay muchas zonas muy difíciles de transitar. En la 80 es súper difícil pasar esa vía porque hay un rojo, pero eso no nos ayuda tampoco porque los carros que suben suben volados y en la 75 arriba hay un semáforo, pero ese semáforo cambia en un segundo y las motos pasan voladas y no tenemos ni siquiera oportunidades no como poniéndole las manos para que paren porque es verdad que en la 72 es una vía que pasa muy transitada y también es muy concurrida y no tenemos manera de pasar porque hay un andén muy malo a un lado pero en el otro lado no tenemos por dónde caminar. Doña Socorro, gracias por su llamada, por compartirnos esa inquietud. Secretario, creo que otro ciudadano que también dice el tema de los andenes, si bien usted destacaba esa inversión altísima, pues la idea es ir llegando a todos los sectores de la ciudad. De acuerdo. A Socorro un saludo también muy especial. Yo lo que tendría por decirle, en el barrio exactamente de Socorro vienen unas inversiones importantes en andenes y en infraestructura para el peatón. Esa infraestructura para el peatón es vital. Yo creo que la Secretaría de Infraestructura ha hecho una labor muy buena, muy importante en la ciudad. Ya lo mencionaba Santiago, la recuperación de la malla vial. Yo les quiero también dar esta cifra. Nosotros recibimos la ciudad en el año 2016 con un atraso de mantenimiento del 70% de la malla vial. Tuvimos que tener en el año 2017 y en el año 2018 inversiones históricas de 200 mil millones de pesos para ir recuperando la malla vial, para ir recuperando algunos andenes de la ciudad. Entonces nos hemos desatrasado en la recuperación de la malla vial, que en la ciudad traía cerca de cuatro años de atraso en mantenimiento de la malla vial, pero también en andenes. Todo lo que se viene generando muchos sectores de la ciudad con andenes. Y por supuesto reconocer, porque esto es vital, de reconocer lo que todavía falta por mejorar, que en algunos barrios y algunos sectores tenemos que seguir llegando con más y mejor inversión, tanto para recuperar la malla vial, como nos lo mencionaba ahorita José, o como nos lo menciona Socorro, pero también para generar más andenes. Esto es un trabajo del día a día. En unas cosas se adelantan, en otras se mejoran, pero se hacen comparaciones con otras ciudades, subsecretario, y por ejemplo, las campañas han tenido premios por la Agencia Nacional de Seguridad Vial es precisamente porque se hace comparación de Medellín con otras ciudades del país. Esa parte es la buena. ¿Qué tipo de reconocimientos han tenido? El año pasado la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo una convocatoria para campañas de seguridad vial en todo el país. Había, digamos, como varias categorías dependiendo del tamaño de la ciudad. Y la ciudad de Medellín recibió incluso reconocimientos. Uno precisamente porque ese año había ya una reducción, digamos, muy importante en los incidentes viales y en las muertes en los incidentes viales. Y otro, digamos, por las apuestas que se han hecho en temas de cultura ciudadana, educación vial, ese reconocimiento se dio en la categoría de ciudades capitales. Entonces, pues, digamos que fue un reconocimiento muy importante precisamente a herramientas como las fotocultas, como las cultas que no alcanzamos a contar ahorita, que son básicamente lo mismo, pero lo tienen los agentes de tránsito. Entonces, los agentes de tránsito en Medellín en este momento le pueden poner una multa o le pueden poner una culta. La culta es simplemente un reconocimiento de nuevo por un comportamiento que se puede dar. ¿Ah, sí? ¿En el momento en el que están ahí? Sí, pues, digamos, eso uno lo pueden orillar en un ladito, revisar los papeles, todo está muy bien, le pueden dar una culta por reconocer. Entonces, uno llega a la casa con su culta. Se llega mucho más tranquilo y más contento y feliz porque le reconocieron ese, digamos, esa contribución que está haciendo la movilidad segura en la ciudad. Entonces, esas apuestas que se han venido haciendo entre la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura fueron reconocidas el año pasado por la Agencia de Seguridad Vial. Nosotros hemos seguido, digamos, apostando a estas herramientas que sabemos que el reconocimiento funciona muy bien y, pues, estamos convencidos de que tiene un efecto, de que tiene un efecto también sobre la reducción de este fenómeno. Nos queda muy poquito tiempo, pero para ir concluyendo, estos cambios culturales en términos de movilidad toman tiempo. Subsecretario, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía hoy, brevemente? Lo más importante, y creo que, y el secretario lo decía ahorita, hay algunos comportamientos que son fundamentales para la seguridad vial. El principal es la velocidad. La mayoría de los accidentes, si no es que ocurren, se agravan por la velocidad. Entonces, pues, hay una sugerencia general, una recomendación general a la prudencia a la hora de manejar, a evaluar muy bien si las velocidades son necesarias, a evaluar muy bien si la forma como nos comportamos en la vía está siendo una manera que protege a los demás o que los pone en riesgo. Entonces, esa disposición general a manejar un poco, no es a la defensiva, es a la protectora, es estar pendientes de que lo que yo hago en la vía tiene impacto sobre los demás. Esa es como la recomendación general. Y, obviamente, a que intentemos que la movilidad sea simplemente un espacio en donde la encontramos para llegar a la casa más rápido y tranquilos y que evitemos esos inconvenientes. Secretario, los ciudadanos tienen ahora con las redes sociales, con la tecnología, un papel fundamental en ese trabajo mancomunado que se está haciendo, no solo desde la secretaría, desde las diferentes secretarías, los mismos agentes de tránsito, sino que desde el mismo ciudadano puede aportar, puede registrar, puede contar, anticipar. Ese trabajo que se está haciendo con ellos es muy satisfactorio también para ustedes. Yo creo que ha sido muy potente la interacción que tenemos entre la administración y los ciudadanos a través de las redes sociales. Nosotros, en una herramienta que es muy importante para nosotros, que es Twitter, tenemos más de 650 mil seguidores que están en constante interacción y que nos están contando todo el tiempo qué está pasando en las vías. Y nosotros también estamos devolviendo esa información y contándoles qué está pasando en las vías. Pero también hay otro que ha sido muy importante y es Waze. Waze, nosotros lo que queremos es informarle a las personas de los cierres viales que hay, de si hay congestiones o no, de si hay sectores que estén con las vías más desocupadas para que la gente llegue de una mejor manera a otra, de una mejor manera de un lugar a otro. Y aquí lo que estamos logrando es que esta tecnología sirva para la toma de decisiones acertadas de las personas. Entonces, la tecnología está funcionando. Por supuesto que cada vez necesitamos seguir en constante evolución, pero hay una interacción real entre movilidad y los habitantes. Así vamos llegando al final. Yo me acuerdo incluso aquí en esta conversación, mire, como le marca uno a veces la vida ciertos episodios, pero la bibliotecóloga de mi colegio nos enseñó esta frase desde chiquitos, que es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y si uno se lo va interiorizando, pues creo que va sumando y ayuda a construir. Santiago Silva, subsecretario de Cultura de Medellín, gracias por acompañarnos en Punto de Giro. Muchísimas gracias por la invitación. Al secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, bienvenido siempre y un gusto poderle contar estas buenas noticias a la ciudadanía y llevarnos tareas para revisar ciertas zonas de la ciudad también. Así es, Mónica, un saludo muy especial para ti y para Marce. Muchas gracias, siempre se nos va cortico este espacio. Un saludo a todas las personas e invitarlas a que sigamos comportándonos bien en la vida. Todos nos quedamos con tarea y yo quisiera dejarle una tarea a las campañas. Yo creo que hace falta una tarea muy importante sobre no textear cuando se está ni en carro, ni en moto, ni en bicicleta, ni el mismo peatón. Es decir, hoy ha habido noticias, yo creo, en todo el país con esas leyes y yo creo que eso rapidísimo lo vamos a estar manejando mucho más rigurosamente en Medellín. Me imagino, ¿cierto? Tareas con las que nos quedamos. A ustedes muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con otro tema de interés para la ciudad de FutoE. Feliz noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!